¡Suscríbete al canal! Lo tenéis abajo en la descripción si estás en Youtube Y si estás aquí en Twitch, por favor, exclamación promo Y nada, simplemente, tío, te lleva 10 segundos, ¿vale? Añadir el juego a tu lista de... a tu wishlist A tu lista de deseados, ¿vale? Para que Steam lo recomiende Y pues eso, los desarrolladores puedan tener un poquito más de oportunidades En el abismo enorme de juegos que es Steam Gracias, ¿eh? Por apoyar, por estar aquí Y vamos a jugar unas dos horitas del juego Es la versión final, ya salió, ya trajimos el juego, la demo Hace un par de semanas o hace un mes, no me acuerdo A mí me gustó bastante, particularmente Tenía un par de bugs y algunos errores de diseño y de audio y demás Pero bueno, se arreglaron rápido, yo creo Versión final Lo único que me disgusta, en cierta manera, es que el juego está en inglés, tío O sea, tiene inglés, alemán, francés, coreano, chino simplificado, chino tradicional y japonés, ruso, portugués Pero no tiene español Por alguna razón ¿Qué pasa, Warse? Warse, un lindo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Indy? Por alguna razón, este juego tiene 10 idiomas Pero no tiene español No sé, yo supongo, entiendo Que la comunidad española De... Del mundo De los juegos indies, no existe ¿Vale? No les interesa Siempre lo criticaré, la verdad Será una crítica que voy a tener constantemente A los juegos en general Tanto triple A como juegos indies Traducir los juegos, ¿vale? Nadie os pide que dobléis al español Porque doblar es difícil Contratar actores de doblaje Que traduzcan tu juego Que doblen tu juego al español Es caro, de cojones, ¿vale? Pero una traducción al español No debe costar tanto ¿Vale? Desde aquí mi desconocimiento Que no sé cuántas líneas de texto tendrá el juego Y quizá te salga un poco más caro Pero no entiendo por qué pagas Alemán, francés, coreano Chino, chino Japonés, ruso Y portugués Y no pagas español Pero bueno Eh... Audio Está todo perfecto Se escucha bien La pantalla está perfecta Está al tope Y... De nuevo os invito Otra vez a que añadáis el juego Vuestra wishlist Me ayudáis a mí Me ayudáis a ellos Es fantástico, ¿vale? El español es pobre Bueno No sé Tampoco creo que sea más pobre Que el ruso O que el... O que el... O que el... Bueno, el chino, no sé El... Portugués Es que da igual Lo pobre que resulte El mercado español El mercado hispanohablante es enorme Estamos hablando De toda Latinoamérica De todas... De España Que quieras o no Son compras que puedes conseguir ¿Vale? O wishlist O lo que sea Es un público objetivo también Y cuando tú haces un juego Tienes que invertir en él Haga una traducción No sé lo que te costará Pero bueno Aunque sea una traducción De Google Translator Loco Pero bueno En fin Vamos a probarlo, ¿vale? Eh... ¿Qué pasa? Ha desaparecido Ahora Start ¿Empezó una partida? ¿Qué pasa, Tony? Ah, bueno Voy a sortear un par de keys Al final de la promo, ¿vale? Al final de la promo Dentro de unas... Bueno, no sé Una hora, hora y media O dos horas Sortearé un par de keys Del juego Para el que las quiera ¿Vale? Sortearé una o dos No sé cuántas tengo La verdad Creo que tengo una Para sortear Es un juego muy bonito La verdad Pero Que no esté en español Me cabrea un poquito, ¿eh? Esto creo que lo jugamos En la demo, ¿verdad? ¿Empezará donde estaba la demo? ¿Me harán alguna? No, ya tengo una No sé si tengo una o dos No puede estar pasando Estoy en un puto bosque Bueno, siendo honestos A la verdad El juego tiene críticas Regulares en Steam, ¿vale? Por tema de bugs Tema de animaciones Tema de ciertas carencias Hay gente que recomienda Comprarlo mucho más adelante Cuando metan un parche Arreglando tantas cosas, ¿vale? Porque últimamente La... La tónica de los juegos índices Te saco el juego en Early Access Y ya lo vamos reparando Y... Tampoco es así, ¿sabes? ¿Cell? ¿Just X-E-L? No se llama una bella Pero parece que tú sabes lo que estás hablando ¿Vale, pequeño amigo? Vamos a ver este jardín Tiene muchos toques de Zelda, tío Un poco más morreo Resolución de puzles, ¿sabes? Lo típico de encontrar la llave Para poder avanzar Tiene zonas muy bonitas Los bosses no son muy complicados Tienen ciertas mecánicas La mayoría se resuelven con puzles Y cosas así, ¿sabes? Mecánicas estilo puzles Para poder matar ciertos bosses, etc El juego es bonito en ciertos aspectos En otros, bueno Ah, para interactuar ¿Con qué? Ah, con esto ¡Boo! Me gusta mucho que cuando grabas No se vea el chat Ya, por eso lo quité, tío Me resulta mucho más orgánico Y mucho más limpio Que aquí no se vea el chat, ¿vale? Que tapa a veces mucho Mucho del juego Y también he leído Muchos comentarios De que hay gente que dice que le Que les distrae ¿Sabes? Que ya ves tú, mi chat Tampoco es que vaya a mil por hora Si fuese el chat de Ibai Que va a toda pastilla, pues ¿Ese lugar no es un bosque? Vale ¿Esto no me suena en la demo? ¿Esta cosa? ¿Qué dice de esta cosa? Ah, aquí puedo guardar la partida Esto no estaba en la demo Estos pilones No estaban en la demo, tío Esto es nuevo Esta parte es nueva, ¿eh? Esto es mucho mejor Se ve muy bonito cuando se... Fixed ¿Qué hace este pilones? Ah, esto lo puedo empujar, vale Bueno, esta mujer no va a dejar de hablar, ¿o qué? ¡Eh! ¡Que me está pegando, coño! Ah, vale, que puedo ser doje Ah, aquí Es verdad No importa No importa No importa No importa Ole Espero estés bien Sabes que te sigo desde tus primeros videos Me emocionaba demasiado verte jugar ese rol Gracias, device, lindo Muchas gracias, coño Eh... Ah, por aquí ¿Esto qué es? ¿Que está como en rayos? Sí, es verdad Y va a hablar con el de programador Que es argentino, por cierto El programador de... Del chat Es un chico argentino Le dice que... O sea, que quiero cambiarlo Me gusta el mapa Bonito, ¿verdad? O sea, el mapa que está ahí abajo Es muy lindo, tío El personaje así súper chibi ¿Esto qué es? Ah, me falta una llave No, es que no he hablado con él Jax O sea, me he olvidado completamente de escribirle, tío Eh, cofrecito ¿Esto qué era? Ah, una keycard Bueno Compramos el chat Esto ¿Dónde está? Ah, que aquí no lo tengo Vale, mi chat El que sale en pantalla Bueno, el que salía en pantalla Lo puedo personalizar como yo quiera Porque lo hace un programador ¿Vale? Vale ¿Qué pasa, Dante? ¿Qué opinas del LOL en estos momentos? Hombre, a ver Está un poquito en el feo hablar de otro juego Mientras hacemos una promo, ¿no? Pero yo qué sé Ya que hablamos un poquito de todo Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Esto va aquí? Pero esa pregunta me la hizo hace unos días Garmy Y creo que la situación del LOL es bastante triste, tío Mmm... ¿Cómo definirlo? Yo tengo la impresión de que el LOL Pierde más gente de la que gana O pierde más gente veterana de la que gana ¿Sabes? Y creo que cierta atención que antes tenía el juego Se está diluyendo muchísimo Y se está yendo al TFT y al Valorant Lo cual me imagino que para Riot no es un problema Porque que tus jugadores se queden en tu mismo ecosistema Es bueno para ellos ¿Sabes? No es una pérdida real Pero siento que el LOL no avanza Siento que el LOL no progresa como progresaba antes ¿Sabes? La gente va perdiendo cada vez más el interés Porque es un juego que no evoluciona Para mí el LOL es un juego que no evoluciona a nada ¿Sabes? ¿Qué pasa, che? ¿Cómo estás? ¿Primera vez aquí? Bienvenido O bienvenida O sea, tengo la impresión de que el LOL es un juego que no evoluciona a nada, tío Temporada tras temporada Te sacan skins y ya está Campeones Te sacan reworks Y es como, es la misma fórmula, la misma tónica una y otra y otra vez Y los problemas de siempre siguen ahí La toxicidad, el matchmaking El sistema de MMR, etcétera, etcétera, etcétera Cosas que deberían cambiar y evolucionar y mejorar Siguen ahí, como siempre Entonces llega un punto en que la gente pues se cansa Después de tantísimo tiempo Y buscan alternativas ¡Eh! ¿Qué es esa espada más grande? ¡Eh! ¡La espada! Aparte que sí, para la gente que empieza a jugar al LOL es horrible Son 150 campeones Multiplicado por 4 habilidades cada una Más la pasiva O sea, 150 por 5, ¿cuánto es, tío? Son 750, más o menos Habilidades que tienes que aprenderte Counters, matchups O sea, no es un juego friendly para la gente que empieza a jugar ¡Cuánta basura! ¿Qué pasa, Fenrir? ¿Cómo estás? Yo dejé de jugar al LOL de forma asidua O sea, no reniego del juego El juego me ha dado un montón El juego me encanta ¿Sabes? League of Legends es un juego precioso ¡Uh! La espada Es un juego precioso que tiene, pues eso Un ecosistema maravilloso Todo el lore que gira en torno al LOL Es estupendo, tío Ha nacido Arkane gracias al LOL La espadita Ha nacido el TFT gracias al LOL Y es maravilloso Pero es que el LOL tiene que dar un paso adelante, tío Y cambiar O sea, tienen que arriesgarse ya ¡Vamos! Aquí Ah, mira Puedes hacer un Z-Targeting ¡Olé! Así muy bueno, ¿no? Basura Entonces, mi impresión del LOL, tío Es que, aunque siempre nos dicen Aunque siempre nos dicen cada año Que hay más gente viéndolo Que es un éxito total Que hay cientos de millones de personas Viendo el juego y jugando y tal Mi impresión es la contraria, de hecho Mi impresión es que cada año Hay menos gente, tío Sí La demo acaba con el primer boss Dentro de media hora o algo así Llegabas Pero vamos, que... Opino eso, tío Que tienen que arriesgarse y dar un paso adelante Y cambiar el juego ya Sacar un mapa nuevo Cambiar el sistema de matchmaking Cambiar el sistema de MMR Que está obsoleto Y huele a peste Y mientras tanto La gente, pues, juega el TFT Y juega el Valorant Lo cual es maravilloso Porque son dos juegos estupendos Y que merecen más atención De la que tienen a día de hoy El TFT es un juego súper divertido Y el Valorant es la polla, tío Yo soy malísimo en el Valorant, pero... ¡Ey! ¡Ey! Esto se llama Z-Targeting, ¿no? Cuando fijas un objetivo Esto lo hizo mucho el Zelda De hecho, creo que lo puso de moda el Zelda El fijar un objetivo Este juego bebe mucho del Zelda, por cierto Ah, otro problema que tenía este juego Es que cada vez que cogías algo Te salía el mensajito este ¿Os acordáis? Aunque es un objeto que lo hayas recogido 30 veces Has recogido no sé qué Has recogido no sé cuánto Para, por favor Vale, parece que lo han arreglado Ese bug lo han arreglado Gracias Era súper Molesto Pero bueno, mañana voy a jugar al LOL O mañana quiero jugarlo Por lo cual, si... Si queréis saber mi opinión real del juego Mientras juego al LOL Pasad mañana por stream, ¿vale? Que lo voy a estar jugando un rato con... Con Finfu, seguramente Quiero probar el reward de Sivir Ahí se van nuestras esperanzas de encontrar humanos en este lugar Has conseguido un poco de mana, es verdad Nice El escudo, es verdad Que podemos bloquear ataques Y devolverlos también El Valorant ha ido a entrar en un género Que ya está muy castado Por ejemplo, yo jugué Me quemé bastante No, pero el Valorant cada vez tiene mucho más Mucho más público y más gente El Valorant está creciendo un montón Muchísimo ¿Esto qué es, por cierto? Ah Vale, perdón Hay parry No Lo que hay es un... O sea, no un parry como tal Simplemente te puedes defender Y los proyectiles de los enemigos Los puedes desviar con el escudito ¿Sabes? Mira Te lo enseño aquí ¿Ves? ¡Ah! O sea, que te consume energía ¡Ah! Te consume energía con cada impacto Vale Nada de locos, ¿no? Lo bueno que soy ¿Por qué no puedo abrirlo? Hostia, que va a estar buguet Hostia, que va a estar bugueado Ah, vale Dije, que va a estar bugueado, tío Digo, que va a estar bugueado Vale, fantástico A ver, un parry sería muy bien, sí Eh... ¿Puedo guardar aquí la partida? Sí Ah, ¿no me curan los filones estos? ¿Por qué? Los filones deberían curarte ¿Cómo abro yo esa puerta? Pregunta seria Ahí ya le di Le gusta la gasolina ¿Puedo abrir aquí? ¿Cómo abro esto? No me acuerdo Vale, igual es por arriba ¿No vi un botón para sprintar? ¿O me lo estoy inventando? No Me lo estoy inventando Sí, sí La llave la tengo ¿Pero cómo abro esto? Es que no me acuerdo Yo creo que es por aquí, ¿no? Ah, es por aquí Por aquí, pero todo Venga, quita, tonto Me revientas Me curas Uh, me ha curado entero Cosillas Perfecto Supongo que es por aquí ¿Qué pasa, Lekio? ¿De qué va el juego? Nada, un juego de exploración 3D Bastante bonito Ciencia ficción Esto creo que es una habilidad Para poder ir hacia el otro lado ¿Puedo saltar y matarme? Sí, pero no Se llama Shell, ¿vale? Si ponéis exclamación promo Saldrá el juego Está disponible ya en Steam No sé si vale 10 pavos O 15 Creo que valía bastante poco Está muy asequible Este juego en Steam Y si lo añadís a vuestra lista de deseados Simplemente dando un click Al botón de seguir Y añadir a mi lista de deseados Me añadís bastante, ¿vale? Porque es una promoción Estamos en un ad Es muy baratito el juego, ¿vale? Hay 10 pavos, sí Lo cual creo que es un juego Bastante corto Si no me equivoco Igual en un día Te lo puedes pasar Yo voy a jugar unas 2 horas Y después de esas 2 horas ¡Quita! Bastante mal eso, ¿eh? Os daré mis impresiones, ¿vale? Pros y contras Y que pienso un poquito ¡No veo, coño! ¡Ah! ¡No veo! Por lo pronto es un juego bonito La ambientación está bastante bien El combate El movimiento del personaje Responde muy bien Quiero ver cómo evoluciona Porque todo esto ya me lo pasé en la demo ¿Vale? Quiero ver qué ofrece de nuevo Porque estamos en la versión completa del juego La versión final ¿Vale? Jugué la demo Y la subí al canal Hace un par de... Un mes Un par de semanas No me acuerdo Lo añado para apoyar Muchas gracias Sos un héroe, amigo La barra de energía Recuerda mucho al Breath of the Wild ¿Verdad? ¿Lo veis? La barra esta de energía De abajo De movimiento Regroso Regroso Ole Supongo que las piezas Y todo esto Más adelante Habrá algún tipo de crafteo ¿Vale? Vale Punto de guardado Let's go Oh Atajos ¿Puede ser? Reconoce este lugar Esto es un atajo Que conecta con el principio Si no me equivoco Y puedes ir por aquí ahora Romper esto Y puedes subir por ahí Hay cositas Tesoros ¿Esto es una mesa de trabajo? No Eh, esto es algo, eh Excited Ah, vale Un audio log, ¿no? El cielo se cayó Literalmente Hermano, el agua se me ha quedado caldo Qué asco Necesito agua fría ¿Puedo alejarme? ¿Y sigue sonando? No Si me alejo se para ¿Y se reinicia? Hasta luego Hasta luego Lo siento Estaría bien que pudieras moverte Alejarte Y que siguiese sonando ¿Sabes? Porque lo lleves contigo No No que lo reproduzcas desde ahí Sino que te lo lleves contigo Eso creo que estaría bastante bien O al menos Es mi opinión Caldito de baba Sí, se me ha quedado bastante caliente El agua Qué asco Por aquí no Porque hay un tesoro Ah, vale Vale, cositas Como las grabadoras del Bioshock Sí, como muchos juegos Tío, que cuando consigues un Un memo de audio No me sale la palabra Memo Memo no es la palabra Bueno, ya me entendéis, ¿no? Eso es el principio Una grabadora Coño ¿Sabes? Puedes ir avanzando A medida que la escuches Y eso está bastante cómodo Que no tengas que darte en el sitio Así Sino que el personaje Pues mientras avanzas A ver, ¿tenemos menús? Sí Inventario Módulo de hackeo Número uno Escudo La espada De mi manera que esto Lo iremos mejorando ¿No? Piedra extraña Y snacks como Vale Mapa Mapa está guapo, ¿eh? A tu casa, coño La música mola bastante Es muy relajante ¿Esto lo puedo activar? Boom Esto ya lo hice antes, ¿no? Vale, por ahora O sea, por aquí Creo que llegabas al boss Que era donde Acababa la demo Se refiere al agua, ¿no? Venga, tontito Venga, tontito Joder, o sea Les puedo hacer un combo De cuatro ataques Antes de que yo siquiera Den uno Venga, a tu casa Tonto Ah, vale Ahora puedo romper esto Claro Porque tengo el arma Muy de chill Sí, tiene pinta De que es muy chill O sea, tiene pinta De que la dificultad Es Súper reducida Para que te resulte Ultra chill Hombre, quizás Solo es el principio Y luego se complica Pero Tengo la impresión De que no Tengo la impresión De que el juego Es así de fácil Para que resulte fácil Y family friendly ¿Sabes? Y chill No es malo tampoco Es agradable Porque responde bien El personaje Creo que ahora venía voz De hecho viene ahora Si no me equivoco El primer boss Del juego Sí, era aquí El primer boss Está guapo el boss En verdad Era esto Esta cosa de aquí Spoiler Sí, como el death Exactamente Grande coño Security Por esos cinco meses Guapo Vale ¿Cómo coño era el boss? ¡Socorro! Hostias Ah Ya me acuerdo Tenías que Esquivar O tanquear Lo que No sé por qué ¿Cómo esquivo El rayo, tío? ¿Cómo esquivo El rayo, tío? Aquí está haciendo roll Me muero, ¿eh? No queríamos una dificultad Toma dificultad Es que No me acordaba De los ataques Y no sé Cómo esquivar el rayo De verdad Corriendo Toma dificultad En la boca Pero no me acuerdo Cómo Esquivar el puto rayo Tío A ver ¿Dime? Sí, por favor Agua fría No sé No sé cómo esquivar El rayo, tío Sí, por favor Gracias No sé cómo esquivar El rayo ¿Alguien tiene alguna idea? Con el escudo Pero me lo romperá, ¿no? O sea ¿Puedo hacer así? Que por cierto No puedo ¿Qué ha pasado? Voy a probar a bloquear ¿Vale? Porque de verdad Que no tengo ni puta idea De cómo esquivar el rayo Vamos a probar bloqueando A ver Tío, en la demo Lo maté Creo que al tercer try También me costó bastante Porque no entendía Cómo esquivar el rayo Uy, qué frita está Qué rico Joder, qué fría Ya ha salido, Willy Es el juego completo este Exclamación promo Vale Intentemos bloquear, ¿no? Bueno He recibido menos daño He recibido menos daño No Pero sigo sin saber bien Cómo esquivarlo, tío Vale A ver si Si puedo esquivar esto Sin recibir daño Mierda Vale Una más Una más A la primera No 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 Igual me Podía haber alejado Sí No 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 se mantiene caliente ¿Quieres venir a saludar? Se ha ido ya Vale ¿Qué ha pasado? Por una traba ¿Eres Shell? No para de vibrar en esto ¿Este es Shell? Sígueme Bueno, ¿tú de qué vas? Hay que acabar la demo, ¿vale? Esto ya a partir de ahora es nuevo todo Me va a caer de la boca Voy a guardar la partida Lo que... Me rayo un poco que no me curen los pilones estos Hermano, voy a desconectar el mando Espérate Joder, no para de vibrar Ahora, gracias Hombre, claro Te puedes entretener un poquito con la vibración Eso sí es cierto, ¿eh? ¡Qué bonito el escenario! Exacto ¿Vas a pelear? ¡Se lo marca! Ah, vale, no Ha dado un golpe y ya está Se ha cansado ¡Míralo! Pero, chico Es un inútil Ah, vale, ya está El combate de los... De los NPCs es bastante clunky, ¿no? ¿Qué es esto, por cierto? Ni idea ¡Míralo! ¿Qué hace? Pero Bueno Hagamos como que no hemos visto nada, ¿vale? Por cierto Otra cosa que creo que deberían mejorar Es la cámara Está muy alejada O al menos Siento que está muy alejada Del combate Y de la acción O al menos que pudieras Cositas se ha mejorado Que pudieras acercarla, tú Muy bien Bueno, chico ¿Dónde me vas a llevar tú? Save Heaven A ver si le bloqueo Toma ¿Qué ha pasado? Circuito verde Pero si ya he cogido eso ¡Tengo 15! ¡Ay, mi madre! Que no han arreglado esto No han arreglado No han arreglado Lo de que se te repite El mensajito este No, la cámara No se puede configurar The Box ¿Puedo explotar esto? No Que sí, que estoy en Save Heaven Y en The Box Joder, no ¿Dónde ha ido? Ah Es un poco lioso El mapa ¿No es un poco laberíntico? A veces no queda muy claro Por dónde debes ir O sea, sé por dónde debo ir Porque le estoy siguiendo a él Pero Quitas al NPC Este corriendo Y te pierdes Bueno, venga Bueno, no sé Estamos haciendo una maratón De Fall Guys Eh, aquí hay unas escaleras Te esperas Vale, voy a ir por aquí Y me voy a perder Ya verás Esto es un memo De audio ¿Eh? Estoy tan emocionada De hecho Nos hemos llegado En el barco O sea, el escenario es bonito Pero creo que lo han hecho Tan rebuscado Que puede jugar en su contra Qué guapo ¿Es una ciudad fantasma o qué? A ver, aburrido no me resulta Dependitivo un poquito Pero sobre todo ¿Te conozco? Vale Pero es más el hecho De que ¿Qué pasa, Jelly Bean? ¿Que has venido corriendo para acá? ¿Ha venido la perra corriendo? ¿Por qué? Mírala ¿Qué ha pasado? Ha venido corriendo Se ha metido aquí debajo De mis piernas Se ha como asustado De algo Vale Eh Otra vez vienes para acá Pero bueno, ¿qué te pasa? Ven ¿Qué pasa, mi niña? ¿Qué pasa? ¿Se ha asustado? Se ha asustado por todo Una perra súper cagona, tío Vale, escúchame ¿Qué debo hacer? Guarda la partida Moni le quiere pegar, na Sería incapaz Eh, ¿puedo pescar? ¿Qué es esto? ¡Hostias! Espérate que igual no puedo subir Espérate que igual no puedo subir, eh Así puedo Pero ya viví, hija Otra vez ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Qué fina Eh, hoy cumples años Jindo, ¿en serio? Feliz cumpleaños, tío Dame dinero ¿Qué pasa que no puedo ir por ahí? Ah, sí puedo ¿Puedo pescar? No Vale, no me queda claro ¿Qué debo hacer? Vale Follow the stranger Ah Pero si no me deja hablarle ¿Qué es este lugar? Cumples 30 Tío, enhorabuena, de verdad O sea Sobrevivir tanto tiempo tiene mérito, eh Te lo digo yo que tengo 32 Pero ¿por qué no puedo hablarle? ¿Por qué? ¿Está bugue esto? Sí ¿Qué pasa ahí, Alivín? ¿Qué pasa, Coquita? ¿Estás de la otra parte? Ve para allá ¿Estás con ellos? No estoy con nadie Bueno, excepto, quizás, Desmond Ah, si Des is with you, then you're good to go ¿Es este el que me está hablando? Escúchame, no sé qué debo hacer ¿Qué te pasa? No sé, está cagada ¿Qué te pasa? ¿También te da miedo el aire? Esta perra es más cagona ¿Qué pasa, Yelikaka? Follow the stranger Pero, ¿dónde coño está el stranger? ¿Dónde está el stranger? Tío, ¿el stranger es este de aquí? Gente Este es el stranger Se ha quedado aquí bugueado Está bug, ¿verdad? Míralo, está bugueado No, ese no es el stranger Tiene que estar en otro lado Pero... Ah, coño Ah, coño Pasan cosas muy raras en este juego, tío Entrar, sí Porque se quita solo Dice Harden que juegues con él Que está malito, dice Que se va a la cama, que tiene calor Déjala, si me no me molesta, déjala La aguja Bueno, eh, mucho texto, hermano El videojuego ¿Estás seguro? Justo, la aguja Si te lo hagas No me dejes esperar demasiado Con ese... Buah Se viene texto, eh Ay, qué lindo Eh, aquí puedo mejorar las armas Eh, crafteo Lo que os decía Crafteo A ver Junk Blade ¿Qué me pides? ¿Qué me pides? Garras Núcleos rotos Y todo lo demás lo tengo Y 25 tarjetas de esas Anda, qué guay ¿Y ya está? ¿Eso es todo lo que me ofreces? Vale ¿Cuándo sale, tío? Sale el año que viene, ¿no? Espérate que por aquí hay más cositas Crafting A ver, el Black Femouth 2 Lo voy a jugar Sí o sí O sea, no te gastes los puntos en eso Otra cosa que quieras Es que juegue al 1, ¿sabes? ¿Qué es esta bola, coño? Otra cosa que me digas Júgate el 1 Digo, bueno, vale Págalo, ¿sabes? Pero el 2 lo voy a jugar Sí o sí Págalo, me refiero Los puntos de canal El juego de juegos ya lo tengo Eh... Comprar Comprar fruta? Ah, o puedo venderla Comprar Ah, comprar ¿Por qué? No quiero comprar nada Hasta luego El holo antes del Silson Eso es cierto, es verdad El holo antes del Silson Eso seguro 100% Pero bueno, el holo antes Puedo pasármelo en dos streams Si voy en plan Parante ¿Qué es esto? Ah, puedo cocinar Recipes y todo ¿Qué es eso, coño? Las animaciones faciales Están como un... Poco sincronizadas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Venga, tú otra vez por aquí? Jelly Bean, el videojuego Ven ¿Qué pasa? Ven Gente, decirle algo bonito a Jelly Bean Que tiene miedo Ven Aquí arriba, ven Tiene miedo, mi niña ¿De qué tienes miedo? Ven Decirle algo bonito, gente La niña tiene miedo Mira qué bonita es, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué tienes miedo? Ven aquí Tiene la respiración súper acelerada Bueno, creo que también en parte tiene calor Mira las barbas, tío Mira las barbas que me lleva Las barbas que me lleva ¿Qué pasa, mi niña? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar tú, Jelly Bean? ¿Quieres jugar? No sé qué tengo que hacer, eh Tiene un añito ¿Tiene sueñito? ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar? Ah, para mis pies, tío Se meten mis pies todo el rato Tiene como miedo No sé qué le habrá pasado Vale, ¿con quién tengo que hablar? Meat Shield En su talla Ah, vale La del crafteo Jelly Bean tiene un añito solo O sea, una cachorra todavía ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mírala, mírala, mírala ¿Qué quieres? Pero Jelly Bean Estoy trabajando No me deja currar, gente No sé qué le pasa Tiene como miedo de algo Pero sí Es por el aire Pero ¿cómo le va a dar miedo al aire? Ah, sí Porque se ha levantado la ventolera Y eso por el aire Es raro Venga, mamá Venga Ve para allá No quiere ¿Qué pasa, Reed? Nada, aquí conmigo Con papá Aparte, tiene calor ¿Eh? Puede ser ¿Qué pasa? Venga, Jelly Bean, hija Que tengo que terminar aquí la promo Venga Que no me estoy enterando de nada De la historia del juego De nada, ¿eh? Vale, tengo que cazar, ¿no? Ah, que no lo he sacado Sácalo Da una vueltilla Venga, a salir Venga A salir Hermanos Que no paran de hablar Explora las tierras salvajes Y encuentra materiales perdidos Vale Eh Va para allá Va para allá Vale, pero ¿cómo llego a la zona Que me están pidiendo que vaya, tío? Es que Voy a entrar aquí Olvídate, Harder O sea, no Ryo también quiso venir Fifu también Y con este calor Ni de coña Ni de coña No tiene sentido hacer nada Con este calor Es horrible 45 grados de máxima Es que ¿A dónde debo ir, tío? Es que Es un poco lío Esto, ¿no? Needle Eye ¿De Garden puede ser? ¿O de Bog? ¿O de Bog? Buen gameplay, ¿sabes? Con la perra por medio Grande, coña El jardín Aquí no Bueno, puede ser aquí Ah, mira, por aquí Olé Porque suena como un reloj ¿Va a reventar algo? ¿Qué debo buscar? ¿Qué es ese ruido, tío? Parece El típico La cuenta ¿Qué es eso, coño? Lo que tanquean, loco Buena, en toda la espalda ¿Qué ha pasado? ¿Vida? ¡Quieto, coño! ¡Joder, macho! Pero, no sé El reloj del cocodrilo De Peter No sé ¿Qué es ese tic-tac? ¿Vale? ¿Qué hay? ¡Olé! ¿Qué haces? Ah, colmillos Vale Colmillos no Garras Con eso me puedo Craftear la otra arma Ahí no puedo llegar Necesito No sé si una habilidad O algo Para poder empujar O algo de eso Lo único que me apena Un poco del juego Es que no me estoy enterando De absolutamente nada Y lo laberíntico Que está resultando La exploración No estoy viendo El propósito Del juego La verdad Estoy yendo Para aquí Para allá Para aquí Para allá Para aquí Para allá Pero no estoy Enterándome De absolutamente nada Pero voy a darle Un try ¿Vale? Un poquito más Broken core ¡Uh! Con eso puedo hacerme El arma Voy a darle Un poquito más De try A ver si el juego Profundiza un poquito Más en algo Quiero ver Aunque sea El siguiente boss ¿Sabes? That's better Por aquí Cofrecito Buena Buena Nah Me lo marco ¿Qué es eso? Circuitos azules ¿Esa no es una moneda? Hombre, claro Tampoco ayuda mucho Que esté completamente En inglés ¡Olé! Ah, es verdad Que ahí puedo cocinar Pero que es que No tengo ningún récipe ¿Un segundo? Tranquilo Tranquilo ¿Qué pasa, monkey? No El kingdom rush Lo subo mañana Quizás Lo subo mañana Y quizás Lo juegue también A stream mañana Aunque Quiero jugar al LOL Mañana ¿Y este tío Aquí super rando? ¿Cómo llevo allí? Ah, tengo que romper El balón Ok De hecho Tengo claves Para sortear Del A que no puedo volver A subir Del kingdom rush Tengo cuatro claves Del kingdom rush Y lo quiero jugar Mañana Tío A ver ¿Puedo romper aquí? Qué bueno soy ¿No? Durísima exploración Vámonos ¿Esto qué es? Broken Energy core Que no son los devs Sí, la verdad que sí Se portaron muy bien Porque han vuelto a regenerarse Estas cajas Fruta Pasan cosas extrañas En este juego ¿Esto qué es? Ok Otro tipo random ¿Circuitos azules? Ah, los azules valen 10 verdes Vale, el sistema de monedas está guay ¿Come largo? Aquí ¿Quién es esta gente? Ah, que son How do you feel? Uf Mucho texto, ¿no? Pero sigo sin entender A dónde debo ir Explorar Lo salvaje Y encuentra El material perdido ¿Pero qué es lo salvaje? ¿Qué es el material perdido? O sea, siento que me falta información Para avanzar, tío ¿Esto qué es? Ah, creí que me iba a electrocutar Pero no, no sé nada Ah, The Wilds He llegado Y le viene la respuesta He llegado, llegado, llegado Aquí estamos ¿Cómo ha llegado este tonto aquí? Los Dingbots intentan invadir a la salvaje Sí, quiero ir yo solo, déjame Ah, vale encontrar un material nuevo Para la que craftea las armas Supongo que me dará Seguro que crafteamos Una nueva habilidad Con la que explorar sitios nuevos Yo tampoco me estoy enterando de mucho ¿Eh, Jax? O sea, me estoy enterando de algunas cosillas De poco más Pero démosle un try, ¿vale? Aunque sea, quiero llegar al siguiente boss A ver cómo es Quiero ver más contenido de De la versión final, ¿sabes? No, no, no de la demo Gacha Los mismos puzzles, no pasa nada Y ahora es que el material perdido Me lo va a dar el El boss de la zona Lo que le ha desbloqueado Blast from the past ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Ok Bastante duro esto, ¿eh? Sí, le falta Un poquito de De muchas cosas Lo que No quiero ser cruel, ¿sabes? Tengo otra forma de entrar A ver, tengo libertad de dar Claro, de dar la opinión como yo quiera Evidentemente A ver, yo lo que no voy a hacer Es mentir para nada, ¿sabes? Lo que me gustaría Jugar las dos horas Y después de las dos horas Decir Que creo que está bien Que creo que está mal Porque si me pongo a juzgarlo ahora Cuando todavía Bueno Quizá haya un poco de profundidad Que no he visto No sé qué No me estoy enterando ¿Qué es eso? Ah, coño Ah, que es un enemigo este Míralo Es esta cosa, ¿no? Ah, no Ah, ok Vale, supuestamente Tengo que controlar Una forma de entrar Eh Dinerito Pero no se me ocurre cómo Farm, farm, farm Time core ¿Qué es eso? What? What? Vale Me acaba de explotar un poquito el cerebro esto, eh Esa mecánica está guapa O sea, puedes explorar el mundo Que te rodea En otra En otro espacio-tiempo Por lo cual puedes acceder a zonas Que antes estaban bloqueadas O viceversa Como acaba de pasar aquí Esto habrá que conectarlo De alguna forma, ¿no? Ahí me falta una tarjeta Pues por ambas cosas Eh Te piden Una review honesta en Steam Y por supuesto Visibilidad al juego Sobre todo que la gente Lo agregue a su lista de deseados ¿Qué pasa, Daniel? Muchas gracias Grande, coño Añadiendo el juego a su lista de deseados Puto amo El Daniel sabe ¿Y esa ahí arriba Con una interrogación? Ah, el cofrecito, coño Que no lo había visto Si, ciego de cojones ¿Qué es eso? Batería Una batería portátil Si, esa barra es del celda total Lo mencioné antes Aquí, ¿no? Ah Esta barra de energía Es full celda Bueno, pero realmente el juego No oculta sus Sus inspiraciones Han dicho que una de ellas Es el celda Pero me atrevería a decir Que le falta bastante Para aparecer esa celda ¿Qué es esa caja? ¿Qué sentido tiene Tira eso ahí? Ha muerto Me faltó Me faltó una batería ¿Qué hay aquí? Me faltan dos baterías Setitas Rico Ah, vale, vale, vale Es que Vale No había entendido Para qué era O sea, puedo ponerla aquí Y abrimos esa puerta Ah, pero me hace falta la escalera Eh, se vienen puzles Los puzles son venidos Ahora mismo, ¿no? ¿Qué es esto, coño? Me pegan Me muero ¿Qué pasa? ¿Quién me está disparando? Me estoy muriendo Y no sé por qué Pero, ¿por qué se sale? No he entendido Qué ha pasado, eh Tenía así Unos bichos pegados ¿Cuándo vuelves a jugar al Shell? Me gustaba mucho Espérate un momento Alex ¿Me estás vacilando? Dice Alex ¿Cuándo vuelves a jugar al Shell? Me gustaba mucho Eh, espérate Me está vacilando El hijo de puta ¿Qué pasa, Swade? Sí, tenía algo pegado Pero es que no sé Cómo quitármelo Broken core Y otra vez Me vuelves a contar Todo lo que he recogido Ah, muy bien En medio de la animación Que no puedo reaccionar Ay, Dios mío Gente Me lo estoy pasando bien Con este juego, eh Me lo estoy pasando bien ¿Con sus más y sus menos? Voy a espamear aquí el golpe A tomar por culo Vale Corazones Los juegos de la propia compensa Nada, lo de menos, tío Las promos me dan una excusa Para probar juegos nuevos Y a veces nos echamos la risa Descubriendo juegos nuevos, tío Como el de la Pepi ¿Os acordáis de la Pepi? El de la Pepi siempre Las aventuras de Pepi Van a marcar un antes y un después En este canal Las putas aventuras de la Pepi Eran Jesucristo Vale, eh ¿Qué hago aquí? No quiero morir otra vez Buah, el de Pegasus, tú Ah, vale Te mueves y te las quitas O sea, ruedas y se caen El de Pegasus también fue bastante god, eh Pero creo que el mejor de todos ha sido el de la Pepi Las aventuras de la Pepi, tío Fueron... Fueron la hostia Vale, ¿qué tengo que hacer? Ah, el time core, ¿no? Así que el juego me dice ¿Dónde debo poner las cosas? ¿Por qué me tienes que decir Dónde hacer todo, tío? O sea, déjame averiguarlo, ¿no? No entiendo O sea, Pegasus fue una cosa también, eh Vale, no comprendo bien Ahora, ¿puedo bajar esto? Que no sé muy bien para qué será Clutter Pero tío, yo los juegos de puzzle Y de pensar Me lo paso muy bien Cuando juego aquí en directo con vosotros, tío Me lo paso bastante bien Pensando entre todos, ¿sabes? Me lo paso a puta madre Es que no entiendo No entiendo ¿Qué debo hacer aquí? Es que no comprendo ¿Qué debo hacer aquí? Escucha, pues el de Pegasus Expedition Me pusieron un 3 sobre 5 Los hijos de puta Porque en la página Donde pillas las promociones y demás Puedes puntuar Al creador de contenido ¿Sabes? De 0 a 5 estrellas Y me pusieron un 3 Sí, te valoran la promo, sí Normalmente siempre me ponen un 5 O sea, todas las promos que he hecho Me ponen un 5 Y también te pueden dar como trofeos ¿Sabes? Por ejemplo Los de Aterna Noctis Me dieron trofeos Y de todo Pero los del Pegasus Expedition Me pusieron un 3 sobre 5 Los hijos de la gran puta El Chesarama fue la polla también El Chesarama, tío Qué guapo estuvo Oye, ¿esto qué es, tío? Sí, sí, por la cara El 3 fue por la cara Hombre, también porque no entendí nada Al juego O sea, no es culpa mía Tu juego era un coñazo ¿Sabes? No había quien lo entendiera Ese juego era un coñazo No había quien lo entendiera Vale, eh... Peña No entiendo nada Chicos, no entiendo nada No es broma, eh No entiendo nada No sé qué debo hacer Estoy bastante perdido, eh ¿A alguien se le ocurre? Ah, tengo una batería Jerry, eres gilipollas Soy bastante imbécil, ¿no? Creo que lo soy Vale, ponemos esto aquí No me había dado cuenta que tenía una batería, tío Vale, ahora puedo bajar esta escalera Bueno, espérate un momento Que sí, que hierbas, que sí Eh, Time Core Estaba por los... Esto del Time Core No está... ¿Qué es esto? ¿Esto es una zona secreta? Mira a Kels ¿Qué le pasa a este? Alberris Cables Ah, tanto lío para no poder pasar por aquí Vale, había un camino por abajo Llévame Llévame pronto Time Core No ¿Aquí qué hay? Mira, un memo de audio Que no lo voy a escuchar Recoge, coño Ah, me faltan dos baterías Hombre, ¿puedo recoger las baterías que dejé atrás? Ya no me hacen falta, ¿no? Allí Las puedo traer aquí Y supongo que es aquí A donde debo ir Hay un cofre Vale, tiene pinta de que es ahí, ¿eh? Vale, resolvemos esta zona Porque hay muchos cofres que no estoy recogiendo Ese cable Entiendo ¿Ves? Puedo recoger esta Ah, que no baje esto Ah, bueno, pero esto ya se abre Vale Un segundo, ¿vale? ¿Puedo bajar esto? ¿Algo así? Toma Bien Y ahora puedo recoger esta batería Y supongo que esta también Pero me dejo ahí Un cofre Y una llave Mira, tío La vida es dura Vámonos Vámonos de aquí ya Acabo de atravesarlo Sí ¿Qué pasa, Faku? Eran dos baterías Ya las tengo Pero allí En la zona de atrás Me dejé algo fijo Un cofresillo Algo ¿Batería? ¿Qué batería? Pero estos cables Igual aquí aprendo A conectar los cables De alguna manera, tío Esto Esta zona huele a voz, ¿eh? ¿Qué es eso? Es un trap Un dispositivo eléctrico Supongo Para atrapar Y mantener Los animales En no sé dónde Recarga Se cargó al tiempo ¿Qué es esto? Ah, ¿cómo salgo? ¿Qué debo hacer? Gente ¿Y ahora qué? ¿Por qué no puedo salir? ¿Ves? Pero No entiendo Inventario Snacks Equipar Ah, equipar Vale Ah, las baterías Espera Ah, es como una Ah, es una carga De energía portátil Le das energía A esto Un poco Clunky, ¿no? Y se abre Vale, qué chulo Vale, está chulo Está chulo Está chulo Me gusta Me gusta esa mecánica Toma Venga Toto ¿Ves? Ahora puedo avanzar Donde haya cables Y puede utilizarlo con ellos A ver Ah, vale Mira Es un stun Toma Algo me dice Algo me dice que me va a hacer falta con el boss Con el próximo boss de esta zona Se supone que habrá un boss Au Bueno, aquí hay vida Me recupero No pasa nada Frutita Un pulso eléctrico Correcto No ¿Dónde estoy? No había que saltar aquí ¿No? Bueno, vete a saber Joder ¿Dónde cojones estoy, tío? ¿Dónde estoy? Ah, mira Hombre, si me cae aquí Me electrocuto, ¿no? Ah, qué guay Vale, esto me ha gustado Una tarjeta Una tarjeta Me ha gustado que el agua Conduzca la electricidad Eso me ha volado Buen detalle Vale Vale Bájate Vale ¿Y ahora cómo subo, tío? ¿Cómo vuelvo a subir aquí arriba? Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay que hacer algo aquí? ¿Hay que hacer algo aquí? ¿No? Ah, sí Se inunda Ah, se inunda Y haces que Esto Conduzca la electricidad Hacia el cable Ah, de locos Y ahora puedo ¿Cómo? ¿Necesito una batería? ¿De qué? ¿Cómo que batería? Lo que me hace falta Era la tarjeta Ya la tengo Me está vacilando este juego, ¿no? ¡Pum! Vale Soy imbécil Pensé que no me iba a dar, ¿eh? Un rostro Eh... ¿Por dónde era? Ah, por aquí Hostia Puedo poner un montón De un momento a otro Nos han dado un montón De mecánicas El time core este Que cambia El espacio-tiempo Y el zap Vale, por favor No vuelvas a caerte, Gerir Gracias Eres muy amable Tarjetita ¿Boss? No Vale, pero Por aquí tiene que estar el boss No debo estar muy lejos ¿Eh? Se viene vos ¡Puma! Ah, y me va a mí mismo Soy imbécil Coño Pero bueno Ha volado Toma, tonto Carne deluxe Vale, facilito Esos enemigos Están guapos ¿Eh? ¿Vida? Ole Aquí ni nada Y la hoy Toma Me lo marco Me lo marco Toma, está guapo el stun Un poquito Clunky de usar Pero está guapo Time core Joder, que rebuscado, tío La virgen Está como Congelado ¿Es hielo? Mira, hay un camino ahí Ah, pues mira Estupendo Una batería, ¿no? Joder Tengo tres baterías ya ¿Y aquí qué hago? Ah, mira Batería Vale ¿Por qué no puedo abrirlo? Ah, está En el presente ¿Otra batería? Tengo cuatro ya Vale Una Y dos Eh, un momento Hay un cofre para allá ¿No puedo volver? Sí que puedo, sí Puede ser, ¿eh? Aquí hay un cofre Lo quiero, es mío Dinero Vale Toma ¿Qué pasa, Matrix? Buenas tardes Buenas noches Buenos días Eh, yo no soy responsable De ese De ese comando, ¿eh, Matrix? No Uy, casi me da a mí ¿Se ha muerto? Coño Vengo a dejar mi sub De Renegades Grande, coño Por eso Gracias por esos dos meses Renegades Guapo Muchas gracias, coño Ahí Dejando el tributo mensual Eso es, joder Tú sí que eres un hombre Ah, desde el día que se Ja, ja, ja Qué grande, coño Vale Supongo que aquí Vale Doble batería Hermano Me van a matar Socorro ¿Qué es esto? ¡Ojo! Un corazón más Qué guapo Aquí full random Eso es Hombre, hacía falta Una curita, coño Me están reventando la cara Una curita no Un aumento de vida, tío Vale Toma, estúma los dos Esto parece zona de voz ¿Eh? ¿O no? No tengo ni idea ¿De qué te ríes, tonto? ¿Ago de usar el time core? No Ah, sí Time core Ah ¿Esto qué es? ¿Qué he hecho? ¿Hacá como drenado el agua O es cosa mía Me he tirado Pero vamos No sé si tenía que tirarme Coño, coño, coño Coño, me muero Oye, puerco Qué paliza me ha dado Este no se entera Buen combate, la verdad Vale, me he dejado otro ahí Me da igual Vale, pregunta ¿Qué hago con esta caja? ¿Esta qué atrapada? La pongo Ah, igual te hay que ponerla ahí, ¿no? ¿No hay que ponerla en ningún otro lado? Vale, aquí Entiendo, ¿no? Igual hace subir el nivel del agua O algo ¿No? Ni puta idea ¿Qué juego estoy jugando? El Shell Estoy haciendo una promoción De este juego No entiendo una puta mierda Que toca hacer ahora Time core Vale Time core ¿Y qué? Porque no puedo coger esto que hay aquí Ahora A ver se bugean las texturas Pues no me he dado cuenta, en verdad ¿Puedo subir por aquí? Vale Time core Free at last Free at last Ah, lo coloco aquí Lo vuel... A ver Vuelve a subir el agua ¿Y qué consigo con eso? Sí, sí Tengo que cambiar algo Exactamente Tengo que cambiar algo del pasado No sé muy bien cómo he hecho esto Pero parece que lo he hecho bien Era poner... Era poner la caja en ese sitio Pero por qué No tengo ni idea La verdad Me sirve, sí Joder Como dos yeos Joder Pero madre mía El mapa es gigante, ¿no? A ver The Wills Si por aquí ya pasé, ¿no? Hay que llegar aquí, supongo ¿Por aquí? Careful de qué ¿Para dónde? No te caigas, por Dios Que no sé cómo volver a subir Eh, un atajo Nice Me falta una tarjeta Me falta una tarjeta Y no sé dónde está A ver Estará abajo, supongo Mira, tonto Cáete O puede que no esté aquí abajo Ah, no hay nada aquí Vale, ¿dónde puedo dejar la tarjeta que me falta, tío? Tira para arriba Tira para arriba, coño Vale, ¿por aquí vine? No Es que, mira Hay tres cofres aquí Que no he recogido Vale, igual yendo por aquí Aquí hay un cofre también Que no he recogido Aquí tampoco Bueno, no Sí que los he cogido Sí los he abierto Estos los he cogido todos O no Estoy perdidísimo, tío Vale, igual puedo ir por aquí Saltar aquí Vale, genial Mira, por aquí Por aquí ¿Y ese bicho es de fuego? Otro pilón de guardado Vale, es por aquí Esto no puedo abrirlo Hay una escalera para bajar Vale Hay un cofre Aquí hay una pila de basura enorme Alguno de estos cofres tiene que ser el de la llave Vale Vale, abre ahí Soy gilipollas Vale, ¿puedo abrir esto? Sí Una llave, tío Pero hemos soltado el perrete Venga Nada, es facilito ¡Me estoy quemando! Nada, es facilito, ¿no? Hombre Desde luego, Citro Estoy de acuerdo contigo Muchos juegos hacen eso Cuando te pones detrás de un obstáculo ¡Hostias! Ese obstáculo debería volverse transparente Para que tú no pierdas la noción de tu personaje Este juego no lo hace Vale Oye, el final de esta zona ¿Para cuándo, tío? Vale Vale, entiendo que esta caja es donde siempre, ¿no? Las trampas eléctricas tienen usos limitados Arriba a la derecha, ¿lo ves? Se van recargando ¡Hostias! Se ha inundado todo ¿Y esto? ¡Ah! Esto era del principio Time core Vale Vale, supongo que aquí lo mismo, ¿verdad? Coloco esto allí Lo que no sé para qué Pero bueno Me he pasado Ahí ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Será que este lo coloco aquí para poder saltar? Quizá Pero claro, se mueve el agua ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Otra caja No, no hay otra Ah, no, sí que hay Uy, qué raro, ¿no? Vale Grande ¿Qué es esto? Ah, llave de gran seguridad Vale Y esta llave ¿Dónde la usamos? ¿Aquí? ¿Era aquí? ¿Para poder acceder aquí? ¿Dónde iba esa tarjeta? No me acuerdo Por ahí no puedo ir Cofrecito No puedo ¿No me deja abrirlo? Hermano ¿Por qué no me deja abrirlo? En fin Tío, no me deja abrir el cofre No me deja abrirlo A ver, ¿dónde era, tío? ¿Aquí? No, aquí no era, tío Yo creo que es aquí Creo que es aquí Y te da acceso a esto, supongo, ¿no? No puedo abrir el cofre No me deja, está bugueado Por ahí no se puede pasar Vale, estupendo Ah, no, aquí no O sí Ah, es aquí abajo Vale, se viene vos, gente Joder, acostado, ¿eh? Vale, vamos a guardar la partida Por si acaso, ¿no? Se, se viene vos Está guapa Spider se llama, sin más, ¿no? Vale Vale, ¿cómo le pego? Ahora No No consigo pegarle mucho, ¿eh? Es que no sé dónde hay que pegarle Intento pegarle en el culo Pero no me deja En las piernas, en el cuerpo ¿Y si te tiro esto? Bueno, le metí una tremenda paliza ¿Me explicas cómo esquivo esto? Vale Nada, facilito Sí, la trampa eléctrica la hace años De hecho, así la he tirado al suelo ¿Cómo me ha dado, coño? ¡Coño! Vale Vale, tengo que tirar al suelo, ¿eh? Así Bueno, así no No consigo aturdirla, ¿eh? Espérate, vida Ah, vida, gracias Vale No sé si le va a dar Nada, se ha dejado Toma Lo he clavado Tremenda paliza, ¿no? ¡No veo! Joder, macho Ven aquí Vale, por Dios Ah, que si me tiras más Qué hija de puta Vale Vale ¿Te voy a pegar? Vale Cuesta, ¿eh? Vale Ya Grande, coño Tu jefo Gracias por esos siete mesazos, tío Qué grande eres, joder Ya ¿Quieres parar, por favor? Grande tu jefo, loco ¿Se puede? No Para ti no Qué pesadita eres A ver, imagino que lo que toca hacer es ponerle una trampa Mierda Tarda mucho en explotar a veces, no sé por qué Ahí está La primera, loco Skill No, Silk Dispenser Vale Vale, ¿y cómo me voy? Ha estado guapo el combate, ¿eh? Realmente ¿Y cómo me vuelvo? ¿Tengo que volver caminando? ¿O sea, tengo que volver caminando? No, no, no ¿No puedo ser teleport? Time core No tiene pinta, ¿no? Que pueda ser teleport Ah, estoy al lado Oye, pues esta zona me ha durado como una hora ¿Te gusta el juego este? Bueno, tengo sentimientos encontrados Ahora hablamos de eso Voy a entregar estas cosas en el... Quiero... Quiero entregar esto Y luego hablo un poquito de lo que pienso del juego Mira Ya puedo acceder ahí Creo que tiene cosas buenas y... Cosas malas Aquí debería poder hacer un viaje rápido Creo que aquí debería poder dejarte hacer un viaje rápido Hacia el nido de la aguja Y no tener que patearte todo este camino de vuelta ¿Sabes que a veces te pierdes un montón en el mapa? El mapa es un lío de cojones The garden El mapa es un lío de narices Quita en medio También quiero craftearme la otra arma A ver cómo es Y ya está Espérate, ¿cómo vuelvo? No, por aquí no era ¿Por qué bajo? ¿Veis? ¿Me voy? Safe Haven Ah, mira, el tic, 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 tic Era aquí, ¿no? Y por aquí estaba el elevador Que me llevaba la aguja esa Para entregar la misión Y ya está Y lo dejamos por ahí, ¿vale? A ver si encuentro dónde era Por aquí No veo Vale Es un poco lío, tío, el mapa, ¿eh? Y todavía tengo dos baterías Que no las voy a utilizar nunca, supongo Vale, entiendo que Era para la tipa esta, ¿no? A ver Madre mía Entonces puedo Ah, ¿puedo mejorarla? Incrementa el radio Ok Mira, puedo mejorar la upgrade Ay, la puedo volver a mejorar Gold cable, no sé qué Chemical X, vale Ahora tengo un arma amarilla Vale Vale, hablemos con el Elder Y lo dejamos, ¿vale? Y os cuento un poquito Qué pienso del juego También un poquito de Crítica constructiva, ¿sabes? Por si por algún casual Uno de los Debs Es español Y me entiende Vale Vale A ver el Invention Que me está, tía Porque lo que hemos conseguido Lo que le hemos quitado la araña Lo iba a utilizar la chica esta Del taller para hacer algo, tío No sé, supongo que alguna habilidad nueva Aquí Usa no sé qué para entrar no sé dónde Vale Sticky Hook Ah, vale ¿Sabéis los sacos que había? Que tenían como una especie de fluido Pues me imagino que te puedes enganchar a ellos ¿Sabes? Para recorrer Que estaban como separados por puentes y tal Vale Me imagino que es como un hook Para poder desplazarte entre ellos ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué pienso del juego, tío? Pienso que está un pelín verde Creo que tuvieron que haberle dedicado un poquito más de tiempo Antes de lanzarlo ¿Vale? Algunas animaciones son demasiado clukis El escenario es demasiado complejo O sea Tiene tantos elementos y tan pocas guías Que todo lo que haces es por tu propia intuición O sea, no hay nada en el escenario Muy pocas cosas que te orienten ¿Sabes? Sobre todo para encontrar la misión que debes buscar O para resolver los puzzles que debes hacer Todo se basa en tu intuición Entiendo que no quieran tampoco guiarte de la manito ¿Sabes? Sino dejarte pensar Pero un juego de exploración 3D Cuyos... Inspiración es Zelda Igual debería ser un poquito más sencillo Más intuitivo ¿Sabes? Saber por dónde ir Por dónde ir Demasiado texto Muchísimo texto Cosa que no me importaría si estuviese en español No entiendo por qué hay 10 idiomas y no hay español La verdad Eso no lo entiendo Eso es uno de los principales fallos que veo en el juego Tiene chino Tiene ruso Francés Italiano Alemán Y no tiene español No lo entiendo O sea ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Ahí Objetivamente hay más gente y clientes potenciales españoles y hispanohablantes que italianos o franceses ¿Por qué no hay una traducción al español? Y pasa mucho con los juegos indies Pasa un montón O la traducción al español es la más cara de todas O por algún casual Deciden que no les renta traducirlo al español Cosa que no entiendo ¿Vale? Y un juego con excesiva carga narrativa Como es este Que el personaje está todo constantemente hablando y hablando y hablando y hablando Debería estar traducido al español ¿Vale? Sobre todo porque hay muchos jugadores españoles que lo querrán jugar ¿Sabes? Hispanohablantes Que da igual si lo piletean o lo compran Lo importante es que jueguen tu juego ¿Sabes? El combate es demasiado simple No es nada desafiante ¿Sabes? Si mueres en algún boss es porque alguna mecánica está mal hecha ¿Sabes? Como el rayo ese que no sabía cómo esquivarlo O por pura suerte Visualmente es bonito Eso sí es verdad Las cinemáticas parece que están hechas en 800x600 La resolución no entiendo por qué está tan mal hecha De hecho lo comenté en la demo Dije La resolución en las cinemáticas está muy por debajo de lo que debería Quizá lo han hecho así para que el juego pese menos Y lo pueda jugar más gente ¿Sabes? Y requiera menos ordenador Menos máquina Pero aquí es igual En el juego final las cinemáticas están en una resolución súper baja Se ven muy feas Y no lo entiendo El mundo está vacío ¿Vale? Estamos en una ciudad y parece que está vacía No hay nada que hacer Y en general le falta trabajo ¿Vale? O sea Todo lo que digo no es una crítica mala No es una crítica destructiva No estoy diciendo que el juego es una mierda Si os gusta Añadidlo a vuestra lista de deseados Pilladlo en alguna ofertilla Pero creo que al juego le faltan unos cuantos parches Y le falta trabajo todavía por delante Para que sea un juego Pues destacable ¿Sabes? Destacable O que Yo qué sé tío Reseñable O que cuando te lo pases te acuerdes de él Este es el típico juego que te pasarás por orgullo Porque te has gastado 10 pavos Te lo pasarás en un día Y no lo volverás a tocar en la vida Y te olvidarás de él Al mes siguiente ni te acordarás como se llama el juego ¿Sabes? Y es una pena La verdad Es una pena Porque Tiene muchos elementos que lo hacen interesante Y eso Creo que simplemente tiene trabajo por delante Sin más Transparencia de los entornos Sí Eso está bien TPs entre zonas Viajes entre zonas Estrella bastante bien Una vez llegas a la zona y la completas Poder viajar a ella ¿Sabes? Porque me he tenido que pegar todo a la camino de vuelta Para llegar aquí Pero en definitiva Gente Esto es Shell ¿Vale? Han sido dos horas Ni las he disfrutado Ni me han resultado amargas Sin más ¿Vale? Y Si estás en Youtube Dejate un buen like Recuerda que en la descripción tienes el juego Por si lo quieres añadir a tu lista de deseados Me ayudas bastante a mí Les ayudas bastante a ellos Y bueno Lo puedes comprar también si quieres Si estás aquí en directo Exclamación promo Y añadir el juego a vuestra lista de deseados ¿Vale? Que es lo más importante Sobre todo para que Steam recomiende el juego a más usuarios Y sobre todo para que los devs digan Eh Hay interés Vamos a meterle cañón Y vamos a arreglar ciertas cosas ¿Vale? Pero bueno Espero que os haya gustado Y poco más Dejate un like Que es gratis Coño Nos vemos Chaito ¡Vale! 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 ¡Vale!